Mi mujer me engaña. ¿Qué? Que Clara se acuesta con otro. Venga, Sancho, por favor, digas tontería. Pero no sé quién es. Soy Víctor. ¿Qué Víctor? Con el que te echaste un polvo en el lavabo del voltareto, ¿no te acuerdas? ¡Sancho, basta ya! Dame la pistola. Y no me vuelvas a pegar nunca más. Si me duelen ni más que a ti. No te queda nada por aprender. ¡Cállate! ¿Quién fue? Fue Víctor. ¡Tú no la gran puta, los sabías! ¡No! 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 Perdóname, joder. Te perdona. Como vuelvas a acercarte a mi mujer, te parto la cabeza. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! 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 Gracias por ver el video.